Siete con nueve de la mañana, más temprano le hemos comentado sobre el desplome de un globo aerostático en la zona de Teotihuacán que dejó como saldo dos muertos. Las autoridades ya están investigando las causas de este accidente. Un vuelo en globo aerostático se convirtió en la peor pesadilla para una familia. La mañana del sábado, Regina de trece años de edad y sus padres acudieron a la zona arqueológica de Teotihuacán para festejar su cumpleaños. Al llegar al lugar abordaron la atracción de la empresa Autocinema Retrovisor y comenzaron el vuelo cautivo. Es decir, que el globo permanecería amarrado a un objeto fijo. Todo parecía normal. De pronto, un incendio se registró y las llamas comenzaron a consumir la canastilla. Por eso, bueno, lo que vi fue de que ya el globo iba a bajar y a la hora de bajar pues se empezó a prender la canastilla junto con las personas que iban a bordo. Empecé a escuchar los gritos y ya fue cuando me percaté de este incidente. La menor y el piloto alcanzaron a lanzarse al piso. Y pues una chica de ellas aproximadamente al minuto se aventó del globo. Sí se acercaron las personas, pero yo la verdad por ciertos protocolos que igual sé, pues no me acerqué. Sin embargo, la cuerda se quemó, lo que ocasionó que el globo se elevara. Al momento de la quema, la madre, identificada como Viridiana Becerril, de 39 años, saltó y cayó dentro de un terreno de los ejidos del barrio de la Purificación y murió al instante. A unos 500 metros de este sitio quedó tendido el cuerpo calcinado de José Edgar Nolasco, de 50 años, jefe de familia. Los equipos de emergencia acudieron a la zona y trasladaron al adolescente al Hospital General de Ajapusco. Las autoridades dieron a conocer que el globo aerostático con matrícula S-50LV operaba de manera clandestina y no contaba con los permisos correspondientes. En eso estamos, de hecho, estamos investigando qué es lo que sucedió, quiénes son los responsables. Y sabemos, y se ha atacado eso, que empiecen empresas que operan al margen de la ley. El agente del Ministerio Público dio fe de los hechos y ordenó a los peritos el levantamiento de los cadáveres. Posteriormente, peritos especializados en aeronáutica llevaron a cabo el procesamiento de la escena para poder determinar las causas de este accidente. Imágenes de Luis de la Cruz, Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México. Hoy en redes sociales se difundió la última fotografía que se tomaron las víctimas de este accidente. Se trata de la familia proveniente de la alcaldía de Coajimalpa. Las dos personas que murieron era el matrimonio. iban acompañados de su hija de 13 años, quien fue llevada al hospital, donde se le reporta todavía como grave pero estable. El plan, desgraciadamente, era festejar el cumpleaños de la madre.